En entrevista, el presidente municipal de Santa Lucía del Camino, Galdino Huerta, reconoció que las afectaciones del puente que colinda con el río Chiquito, en la colonia Nueva Santa Lucía, fueron provocadas tras la construcción de la macroplaza. Así es, ese puente fue deteriorado a causa de la construcción de la macroplaza, no solo el puente, sino también en el río Chiquito se hizo una promesa de obra de los dos bordos, sin embargo, ninguno de ellos se ha rehabilitado, y tampoco la calle 13 de diciembre, que es la que también fue afectada con relación a la construcción de la macroplaza, pero esta administración, pues estamos buscando los proyectos necesarios para poder rehabilitar esas dos, esas tres obras que es importante con motivo de la construcción de la macroplaza. Galdino Huerta puntualizó que las afectaciones ya se habían previsto, sin embargo, fue la administración pasada, liderada por Pedro Cabañas, quien se aferró a seguir en pie con la construcción de la macroplaza. Ya se había previsto que iba a tener afectaciones, de hecho hubo un pago de la macroplaza a la administración anterior para resarcir ese daño, sin embargo, no se aplicó ese recurso a lo que se debió haber aplicado en la rehabilitación de esa calle, de ese puente y del río Chiquito. Hay un acercamiento con la macroplaza, sin embargo, yo no, tampoco culpo, yo entiendo que el posicionamiento de ellos es que no quieren pagar dos veces la misma obra, entonces, pues obviamente, con el apoyo del gobierno del estado, pues estamos buscando las formas de poder recomponer esa calle. Aunque los vecinos comentaron que el Ayuntamiento de Santa Lucía no ha priorizado estrategias de prevención ante un desbordamiento o afectaciones del puente por las lluvias, Galdino Huerta reiteró que desde el mes de enero del año en curso se han realizado brigadas de protección civil. Desde el mes de enero en que entramos a esta administración hemos estado desasolvando los ríos, arroyos, y bueno, prueba de ello fue que hasta ahorita ningún arroyo se ha desbordado, ningún río se ha hecho lo mismo, entonces, únicamente fue el exceso de lluvia que afectó la parte baja de Santa Lucía del Camino, que es la parte de la colonia 25 de enero. Con imágenes de Citlaly, Aragón, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.